El horóscopo. Comenzamos con dos series de cartas rojas y negras, numeradas del 1 al 7. Las cartas rojas las recogemos y de lo que se trata es de calcular el horóscopo para la próxima semana. Hemos recogido las cartas, cortamos para deshacer el orden y repartimos alternativamente en dos montones. Situamos uno de los montones sobre el otro sin importar el orden y volvemos a cortar. Volvemos a repartir alternativamente, situamos uno de los montones sobre el otro, si queremos pues cortamos también y repartimos por tercera vez en dos montones alternativamente. Situamos uno de los montones sobre el otro y cortamos. Nos fijamos en la carta que nos ha quedado abajo, que en este caso es un 7, y pasamos siete cartas de abajo arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Repartimos debajo de las que teníamos con el objeto de poder determinar qué días de la semana van a ser buenos. Por ejemplo, si debajo del 3 tuviéramos un 3, el miércoles sería un día estupendo para nosotros. Veamos qué tal suerte tenemos. Oye, el lunes va a ser un buen día, martes también, miércoles también, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a tener una semana estupenda. Las cartas negras que utilizábamos nos servían solo para marcar los días de la semana. En esta ocasión vamos a utilizar las cartas rojas y hacer el juego cara arriba para que se vea qué es lo que realmente ocurre. En el primer reparto, la configuración que nos quedaría sería esta. Recogemos, recogemos el otro montón y ponemos uno sobre otro. Volvemos a hacer el segundo reparto. Alternativamente, volvemos a recoger el otro lado, ponemos el otro uno sobre otro, si queremos podemos cortar, no ocurre nada porque el orden es cíclico y se mantiene y hacemos un tercer reparto. Volvemos a recoger y ahora sí vemos que realmente lo que nos ha quedado, subiendo dos cartas hacia arriba, es toda la baraja ordenada de nuevo. El ejemplo es un ejemplo de lo que sería un grupo cíclico de orden 3. Tras tres veces hacer lo mismo, volvemos a la configuración inicial.